El ente rector dentro de la institución que permite organizar institucionalmente todas las actividades, el ambiente escolar, la convivencia entre maestros, estudiantes, directivos, administrativos y rector. El objetivo de un gobierno escolar en una institución educativa es servir entre otras de ente consultor, de ente administrativo, desde lo administrativo y lo pedagógico. Por eso tenemos el consejo directivo que se encarga de la parte administrativa, financiera y de ambiente escolar y el consejo académico que tiene que ver con todas las temáticas que tienen que ver con currículum, procesos académicos, procesos de evaluación. Y procesos de convivencia entre los estudiantes.